Desde Surquillo se registra un incendio, ¿verdad? No, el municipio, perdón. Ah, sí es. Hay una clínica que es de la municipalidad que al parecer ha estado durante mucho tiempo alquilada a un servicio de salud. Y la municipalidad está exigiendo que este servicio desaloje este local. Esto, por supuesto, está perjudicando, ¿no? Seguramente algunos pacientes. Cuéntanos, ahí se cuenta nuestra compañera Jessica, ¿verdad? Jessica Lara. Y hoy esperamos al público, al mercado de floreza. Y así es. Ayer hablábamos de policlínicos municipales clausurados. Hoy estamos hablando de policlínicos municipales, para ser exactos, el de Surquillo, así, completamente abandonados. Miren ustedes cómo en estas imágenes se refleja este abandono. Incluso, si giramos el letrero de obstetricia, está a punto de caerse, pues, hace, desde el 2018, según indica la actual alcaldesa de Surquillo, no se encuentra en funcionamiento este policlínico. Y estamos justamente con ella para que nos pueda detallar. Este policlínico en el 2018 se supone debía haber entrado en operación. ¿A cargo de quién? Buenos días, muchas gracias. Este fue cedido en uso a la empresa, el grupo DAFI Asociados, en octubre del 2018, para que sea un policlínico. Dado que la Diris Lima Centro no les autorizó, este no funcionó como tal y, por tanto, esta sesión en uso no cumplió el objetivo. Han pasado muchos años, son 3.000 metros cuadrados que esta empresa tiene en su dominio este terreno, que bien podría servirle a la comunidad surquillana. ¿Cuántos vecinos perjudicados? Alcaldesa es lo más importante. Son más de 100.000 habitantes que podrían gozar de estos 3.000 metros cuadrados con otras áreas, área empresarial, área social, área de medio ambiente, ¿no? Que no podemos usar porque la empresa, como usted ve, ha encadenado las puertas después de, supongo, enterarse de que nosotros, por acuerdo de consejo, extinguimos la sesión en uso el 12 de enero, en razón de que no se cumplió el objetivo de ser un policlínico. Claudia, Pamela, las escucho, compañera, si tienen alguna consulta. Sí, lo que nos acaba de mencionar es gravísimo, es decir, nunca funcionó, nunca se puso en operación este policlínico, los surquillanos jamás pudieron beneficiarse de él. Así es, exactamente, según indica la alcaldesa. Giremos, por favor, para enseñar la realidad de este policlínico. En el 2018 se equipa todo este policlínico en las diferentes especialidades, sin embargo, luego de que la Diris Lima Centro no les da la autorización porque al frente de este policlínico funciona un grifo y al lado se encuentra el cementerio, es por esta razón que no se da la autorización y se empieza a retirar todos los elementos que se habían colocado aquí, todos los equipos, y hoy luce así. Sí, miren ustedes, incluso el tópico está completamente vacío. Ya desde el municipio, compañeras, se ha señalado que ya se ha enviado una carta notarial a la alcaldesa. ¿Cuál es la respuesta que han tenido de parte de Daf y Salud? Después de extinguir la sesión en uso el 12 de enero, cursamos una carta notarial el 18 de enero a la dirección precisada en la sesión en uso. Esta no fue recibida por la empresa, no se les ha ubicado y nosotros, con fecha 11 de febrero, habiendo agotado todos los mecanismos para que la empresa sea notificada, hemos publicado en el diario oficial El Peruano la carta y la comunicación de que nos hagan entrega del local, dado que no se cumplió con el objetivo y la sesión en uso ha quedado extinguida. ¿Es decir, no han tenido ningún tipo de respuesta de parte de ustedes? No, por el contrario, han encadenado las puertas, se ha cerrado todos los accesos, no permitiéndonos el ingreso. Pero ahora, Claudia Pamela, aquí hay una información importante que resaltar, porque miren ustedes cómo está la puerta, aquí está a punto también de ceder, hay tremenda fractura aquí en esta puerta de vidrio y lo que señala la alcaldesa es que aquí ya no podría funcionar un policlínico municipal. Claro, si están las observaciones. Porque prácticamente todo se está viniendo abajo. No puede funcionar un policlínico porque la Diri Centro, o sea, la Autoridad de la Salud, no lo permite, porque no cumple los requisitos. Nosotros queremos este terreno para darle otro uso. Son más de 100 mil habitantes que se ven perjudicados, que podrían hacer uso, disfrute del terreno y que la empresa nos tiene que entregar para que sí sea en beneficio de la comunidad surquillana. Sí, compañeras, las escucho. ¿Por qué si la municipalidad es la dueña de este local y yo me pongo en el papel de un inquilino, el dueño de un local, cuando ve que el inquilino ha abandonado el lugar, puede ir con un policía a hacer la constatación y hacer el deserraje? ¿Eso por qué no ha ocurrido? Sí, justamente nos consultan, alcaldesa, ¿por qué no se ha hecho el deserraje hasta el momento? Bueno, hemos agotado los mecanismos para notificar la extinción y hemos publicado en el Diario Oficial del Peruano el 11 de febrero. Vamos a recurrir a la policía, entonces. Vamos a recurrir a las autoridades competentes para acceder a los espacios al terreno y tomar en uso él, ¿no? Como corresponde. Ahora, Claudia Pamela, también, si es que seguimos avanzando, por favor, para mostrar el completo abandono en el que está esta zona, porque como señala la alcaldesa, no funciona aquí, desde el 2018, ningún policlínico. Sin embargo, sí se ha instalado esta planta de oxígeno, alcaldesa. Este es un contrato que Daffy tiene directamente con la empresa Valco. No ha participado la municipalidad de este acuerdo. ¿Qué decía? A espaldas del municipio han hecho este negocio. No tiene participación de la municipalidad. Perfecto. Entonces, vamos a estar, por supuesto, Claudia Pamela, a la espera de la respuesta también de esta empresa, Daffy Salud, para saber finalmente qué fue lo que sucedió, compañeras. Bien, Jessica, te agradecemos mucho por la información y a la expectativa que se pueda recuperar este local, que es muy importante para los surquillanos. 7 con 50 y...